La posada del Champaqui admite mascotas y dispone de piscina al aire libre de temporada en Nina Clavero. También proporciona aparcamiento privado gratuito y wifi gratis en todas las instalaciones. Todas las habitaciones incluyen televisión con canales por cable y baño privado. La posada del Champaqui dispone de zona de barbacoa, jardín y salón compartido, así como de recepción 24 horas. La posada del Champaqui está a 29 kilómetros de la cumbrecita y a 8 kilómetros de Nono. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto Ambrosio L.B. Chica-Tarabella, situado a 88 kilómetros de la posada del Champaqui. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!